¿Un rillazo pa'forte o qué, hombre? Muchas gracias, gente. Turno para Bennett. Oh, oh, oh. ¡Tres! Yo en mi pe, 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 pero siempre le gano con un estilo que es buena pa' cano. En mi pelo, ¿qué ha pasado? Pedro se ha derrapado. En tu cara, ¿qué ha pasado? Prefiero ni preguntarlo. ¡Yeah! Este flow es el que mola. Así que ten cuidado, lo ves porque se descontrola. Dice que soy arquitecto, que mis textos no le molan. Si yo soy un arquitecto, tú solo eres la chabola. Tienes que echar a volar, se te descontrola. Te suelen rechazar, te pasa con todas. No tienes una ex y nada poco ves porque te lo meto expreso y el chef que descontrola. Todo lo que quieras no lo puede hacer porque este se llama a Forte, cosa que no sé ni ver. Porque no tiene nivel, porque no sabe qué hacer. Si fuera la que se avecina, él sería José Miguel. Porque ellos han dicho más de lo que tú puedes ver. Y hoy tienes enfrente a Bennett y a Javier. Son la misma persona y tienen el mismo nivel. Uno te dice que te jodan y otro te abraza después. ¿Qué coño te pasa? ¿Qué te crees? Última. Si yo soy el tornado, se ha tornado para parecer un loco trastornado. ¿Dónde te has formado? Pareces un adoptado porque nadie te suele querer. ¡Bien! 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 ¡Bien!